Este es otro de esos ítems que desarrollaremos este año en el Seminario Taller. Es un concepto, un método terapéutico perteneciente a la ortopediodoncia, a la nueva ortopedia maxilar. Este es uno de los métodos que desarrollaremos en el Seminario, llamado el PAMET proprioceptivo, que es una sigla de plano anterior, de PA, plano anterior, y de MET metálico. El PAMET proprioceptivo es un aparato desarrollado en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, pero de repente mostrado en este siglo como un método terapéutico. Es un aparato que algunos malinterpretan, pero es un aparato muy simple. De hecho, avancemos un poquito estas diapositivas mejor. Entonces, un plano anterior metálico. Algunos le dicen PAMET, otros dicen PAMET. Es una platina de acero donde se posarán los incisivos inferiores. Es una platina que al contacto con los cristales que tiene el esmalte, que envuelve esos bordes incisales de los incisivos inferiores, seguramente producirá un cortocircuito o una excitación eléctrica. Yo creo que el término cortocircuito a algunos los toma de sorpresa porque solo asumimos cortocircuito a la electricidad que viaja por los cables para alimentar nuestras tecnologías y nuestro cotidiano vivir. Pero no, es un choque eléctrico, piezoeléctrico, es una vibración mecánica que genera más electricidad. Entonces, no debe tomarnos muy de sorpresa. Yo veo gente que se confunde porque es una cosa rara. Yo voy a mostrar que hay muchos autores que han trabajado en este concepto con grandes éxitos. De hecho, uno de los grandes avances que ha tenido el proceso de crecimiento y desarrollo inducido, es decir, los tratamientos clínicos ortopédicos maxilares o en general el tratamiento ortopédico integral, postural del ser humano. En general, este fue uno de los primeros aparatos que se desarrolló. Era un aparato hecho en Vulcanita en ese entonces, un material presentado por Charles Goodyear en 1846, patentado en 1846, aunque se conocía desde mucho antes, que es un material de caucho y de azufre, llamado Vulcanita o Evonita. Los joyeros en ese entonces lo llamaban Evonita. Entonces, este es el Jumping Debye, el saltador de mordida, desarrollado por Norman Kisley y presentado como el primer aparato de ortopedia, antes del monoblock de Pierre Robin y del activador de Andresen y del Bionator, tal vez los pioneros de los aparatos de ortopedia. Entonces, no tiene por qué sorprendernos el PAMED propioceptivo, porque finalmente el PAMED propioceptivo es un plano anterior, en esta ocasión metálico, porque ya los experimentos con el metal ya se han hecho en los años 60 en Madrid y en Barcelona, por planas en Barcelona y por Alberto Cervera en Madrid. Entonces, esta es la propuesta, esto es un plano anterior metálico, es el mismo plano anterior de Hutz de comienzos del siglo pasado en Inglaterra, el mismo de Neville, perdón, en Inglaterra a comienzos del siglo y de 1930 por el alemán Hutz, Ron Hutz. El mismo plano anterior, solo que ahora es metálico, y es metálico no porque se nos ocurrió, sino porque en los años 70 y 80, 60, 70 y 80, hubo varios autores que trabajaron la piezoelectricidad. Cervera de pronto la llamó electrólisis galvanostásica, pero en general aplica más el concepto piezoelectricidad. El plano anterior metálico, OPAMED proprioceptivo, ahora veremos por qué es proprioceptivo y en el curso, en este año en América, seguramente entenderemos mucho más qué es este concepto y cómo se maneja y cómo se da. Es esto. Es una excitación neural que producirá este aparato a los bordes incisales inferiores, entendiéndose que esa mandíbula proviene de dos procesos embrionarios, que embrionariamente finalmente hay un proceso inferior izquierdo y un proceso inferior derecho. No como arriba, aquí hay tres procesos, un proceso frontonasal, uno derecho y uno izquierdo, pero quedémonos abajo. Ese central y lateral derechos, estos dos, estos dos centrales, estos dos, este central y lateral derechos, derechos de la diapositiva izquierdo del paciente, producen una excitación tal en este plano metálico, que por pertenecer al mismo proceso embrionario, eso nos lo mostró Planas en 1950-60, que por pertenecer al mismo proceso embrionario, seguramente terminarán haciendo un crecimiento vertical del hueso mandibular, particularmente en el proceso albolar, es decir, una egresión o crecimiento vertical, aunque distraídamente lo llamamos extrusión, extrusión de procesos dentro de albolares posteriores. Ahora lo veremos. Pero sigamos aquí. Seguramente en algunas ocasiones en el curso estudiaremos por qué habrá que hacer algún desgaste en alguno de ellos para que no haya contacto con los anteriores. Porque este aparato en las clases 2, por ejemplo, clases 2, división 2, es un excelente aparato para producir una excitación en estos bordes y adelantar la premaxila. Pero eso lo discutiremos allá. De hecho hay un aparato llamado la placa horizontal de 360 grados que puede tener PAMED propioceptivo, como es este el caso, donde esta placa tiene la misión de conseguir desarrollo transverso y anteroposterior por el simple hecho de hacer una reeducación lingual, de promover la irrigación sang... lingual no, perdón, una irrigación vestibular en el orbicular de los labios y producir unos estímulos con tres tornillos que tiene como placa horizontal que es y conseguir un desarrollo hacia adelante al tiempo que el PAMED funciona, por otro lado, produciendo la excitación de la que venimos hablando. Y continuaremos hablando. Se dará una excitación en este punto. En este punto habrá una excitación. Esta es la placa con el PAMED propioceptivo. Es un aparato monomaxilar como los aparatos de la ortopediodoncia, de la nueva ortopedia, de la ortopedia inductiva, monomaxilar, nobimaxilar, como los del siglo pasado, que a veces como que corresponden a este siglo y finalmente es muy difícil a veces usar por los pacientes, pacientes de este siglo. Entonces, este aparato hará una excitación, decíamos, en estos bordes incisales, esta platina de este aparato que hay allá, monomaxilar, y eso hará un crecimiento o esta excitación, no es que vaya a haber un estímulo vertical de hundimiento. No, esa excitación hará un crecimiento vertical, una egresión alveolar, un crecimiento vertical alveolar. Quien tenga tiempo ahora, de pronto regresa un poquito y lee algunas diapositivas que están muy densas y muy pesadas, pero en general la desprogramación mandibular con este método terapéutico, con este método piezoeléctrico, permite el desatrapamiento inmediato de la mandíbula. Lo que hace es desprogramar hipsofacto la mandíbula, para que se active el dinamismo, y no solo para que se active el dinamismo, sino también para que la mandíbula crezca. Eso lo estudiaremos este año. Realmente es una transducción, es una excitación que se va a producir, que va a producir un cambio de energía y va a haber una transducción de energías para hacer que la mandíbula, el proceso alveolar, los dos procesos alveolares, derecho e izquierdo, crezcan en sentido vertical. Eso lo demostró Cervera, lo demostró Planas. Esto no es nada raro. Lo único raro aquí es la simplicidad de este siglo, desarrollada por un autor en este siglo, que se apoyó en los hombros de todos estos gigantes que nos mostraron la excitación neural y la piezoelectricidad. Se llama proprioceptivo porque finalmente su misión es jugar, entender la mandíbula como un receptor, ese contacto incisal como un receptor proprioceptivo. La propriocepción es un concepto integral del cuerpo humano de mantenerse en equilibrio. Pero hay lugares donde hay terminales proprioceptivas. El contacto incisal es una terminal proprioceptiva donde se va a potenciar mediante esta excitación que va a producir este aparato. El sistema proprioceptivo son los receptores nerviosos, donde finalmente son los músculos, la articulación y los ligamentos. Esto es el sistema proprioceptivo integral. Pero ahí estamos hablando de un receptor proprioceptivo, el contacto incisal como receptor proprioceptivo. Eso es lo que discutiremos allá. Realmente lo que hace el sistema proprioceptivo es medir el grado de tensión muscular y el grado de elongamiento muscular enviando la información a la médula y enviando básicamente información. Ahora, quien tenga tiempo, lo invito a que devuelva el video y lea esto, que no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo hoy. Pero finalmente es una excitación que va a repercutir a través de la médula en el desarrollo integral. Por eso es ortopediodoncia, es ortopedia integral del nuevo siglo. No es la ortopedia mandibular. Es la ortopedia integral postural del nuevo siglo. De hecho, lo que busca el PAMED proprioceptivo es sacar al paciente de ese atrapamiento mandibular. Hoy vemos mandíbulas atrapadas. El término atrapamiento mandibular no se ve mucho. No se usa mucho, debería usarse más. Hablamos más de apretamiento mandibular. Muchos pacientes con apretamiento mandibular son dictaminados como pacientes bruxómanos, extrañamente. Son pacientes que no bruxan, que no rechinan los dientes, que no hacen frote lateral, sino que hacen apretamiento. Son distintos pacientes y deben ser vistos de esta manera. Entonces, este atrapamiento mandibular es posible que lleve a un apretamiento mandibular y a una abrasión y un desgaste severo de los dientes y hay que sacar al paciente. Hay que sacar al paciente de ahí. Yo veo en mucha literatura clínica muchos pacientes terminados con métodos terapéuticos muy importantes con una alineación hermosa, con una oclusión hermosa, pero con un overbite por encima del 50%. Parece ser que la dimensión vertical, o el overbite mejor, no hablemos de la dimensión vertical por el momento, parece ser que no es mucha dificultad. Sin embargo, el frote lateral, la dinámica de la mandíbula corresponde al overbite, a la altura facial, a la overbite mejor, no hablemos de la altura facial todavía. Corresponde al overbite porque es el que le permitirá a la mandíbula producir sus excursiones laterales. Entonces, de hecho es el primer plano a tratar, lo he dicho siempre, el primer plano a tratar es el plano vertical para hacer que cualquier tratamiento ortopédico dinamice la mandíbula, pero no, a veces se nos olvida el plano vertical. Un paciente que tenga un overbite por encima del 50% no puede hacer excursiones laterales, es un paciente que aplaude los alimentos. Mediante apertura y cierre, hace el machacamiento de alimentos, no la maceración de los alimentos. Es esto. Ahora, esto es un problema delicado y de la mano de este problema están ligados los demás problemas. Es una mordida profunda enorme. De ahí difícilmente saldrá este paciente si en el aparato de ortopedia que pongamos disque para adelantar la mandíbula, no contemplamos la posibilidad de desatrapar esa mandíbula y darle dinámica, permitirle la dinámica. Recordemos que la dinámica lateral es la que va a producir, mediante el frote lateral del terigoideo lateral, va a producir el desarrollo hacia adelante de la mandíbula. Este es el día a día. Esto es un día a día. Esto que estamos viendo acá. Esto es un día a día. Sin embargo, parece ser que muchas veces no vemos esto. Ahora, recordemos que yo no soy clínico. Yo soy un investigador con 40 años de experiencia trabajando para un grupo de odontólogos amigos excepcionales en su praxis clínica que me enseñan todos los días. Aclaro todos los días que yo no soy clínico. Estoy hablando de un método terapéutico que yo he desarrollado, apoyado en todas las enseñanzas que me han hecho mis maestros y es importante tenerlo presente. Pero esto es el día a día. Ahora, yo no hago praxis clínica. Sirvo a un grupo de profesionales de alto nivel. Esto es el día a día. Sin embargo, a veces creo yo que esto no lo vemos mucho. Y esto es el origen de un montón de alteraciones en otros planos del espacio. Esto corresponde meramente al plano vertical. Esto es un pamet proprioceptivo en este paciente con una enorme mordida profunda, con un atrapamiento mandibular, como debe llamarse. Finalmente hay que aumentar la dimensión vertical. Hay que desprofund... No, digamos que primero hay que desprofundizar la mordida, desprofundizar la mandíbula, sacar la mandíbula, lo que nos llevará seguramente a un aumento de la dimensión vertical. Es esto. Es un aparato para producir una excitación. Ahora, no es un estímulo de intrusión, repito. Es una excitación en los bordes incisales y una libertad en el bloqueo, en el atrapamiento, lo que producirá dinámica, lo que hará que se dé la dinámica y, ante todo, que se dé una egresión o crecimiento vertical óseo del proceso alveolar, un crecimiento vertical para que se dé la dinámica lateral. Es posible que muchos interpretemos este como el plano cruzal. Es posible que otros distraídamente interpretemos esto como el plano cruzal. ¿Cuál es el plano cruzal? Es posible que alguien distraídamente me diga que el plano cruzal es donde está puesta la platina de acero llamada PAMED proprioceptiva. Pero es posible que alguien con visión más miofuncionalista asegure que no, que lo que falta es que a ese proceso alveolar posterior, que a estos dientes les falta crecimiento vertical y, por ende, existe un atrapamiento de la mandíbula. Esto. Y entonces, debemos entender que el PAMED proprioceptivo es un aparato que ipsofacto va a hacer que la mandíbula no pueda llegar a ese punto donde generalmente está en su oclusión, en su maloclusión habitual y que entonces por esa razón no se dé se dé esta posición. Hay que entender que el cuerpo humano es una entidad en conjunto, integral. Ninguna de sus partes actúa de manera individual. Entonces, entender que tan pronto se instala en la boca un PAMED proprioceptivo, seguramente este paciente al no poder entrar los bordes incisales a su lugar de la maloclusión habitual, seguramente podrá enderezar no solo el equilibrio de su cráneo sino el equilibrio de su cuerpo. Recordemos que la mandíbula es un importantísimo receptor de la postura corporal. No son solo los ojos, los oídos y los pies. La mandíbula es un receptor de la mordida del equilibrio corporal. De hecho, se rige por un baricentro, un centro integral, una especie de plomada que tiene por dentro el ser humano integral que es la medida de ese sistema tónico postural, de esas cadenas musculares que conforman el sistema tónico postural. Inmediatamente se instala el PAMED proprioceptivo. Es posible que en un paciente se levante de esta manera por el simple hecho de levantarse. Esta señorita es una paciente española que vino a Medellina a un curso donde se estaba trabajando esto para que el grupo de profesionales que había en el seminario pensaran en instalar un PAMED proprioceptivo en ella. Y efectivamente eso se dio y se hizo esta prueba ipsofacto. O sea, el paciente se puso el aparato e inmediatamente levantaba de esta manera, estaba parado en el mismo punto mirando el mismo punto que estaba a la altura de sus ojos, estaba haciendo un test. Entonces, este PAMED proprioceptivo es esto, es una platina de acero que viene del trabajo de Cervera, no de Braco, no de Pietro Braco. El trabajo de Cervera en España en los años 50 se da básicamente mediante esta platina de acero que va a producir una excitación de los bordes incisales nada más, no hay platinas posteriores. Pero el aparato de Cervera presentado en España en los años 50, hoy en la única parte que se usa es en Italia, extrañamente. Los italianos en unión de un clínico recién jubilado, el doctor Pietro Braco, trabaja este método pero tiene unas platinas de las que hablaremos ahora que no es el objeto de lo que vamos a discutir. alguna vez yo hacía una investigación para buscar si era necesario la presencia de los incisivos superiores para que el equiplán de Pedro Planas pudiera funcionar. Entonces, se buscaron muchos pacientes para saber si era necesario que hubiera esta excitación de los bordes incisales superiores del proceso frontonasal y se desarrolló este aparato. Esto es un clam pero se puso un equiplán montado soldado aquí hay dos platinas de acero soldados en una gravata en una corbata de estas de Bindler y ahí se puso la excitación y a este arco que es de Bindler este arco de Bindler que usa el aparato de clam ante la no presencia de esos superiores para soportar el equiplán de Pedro Planas observen esta curva que se va a abrir entonces se abría el arco se abría el arco en sentido vertical es decir se metía la pinza 139 la parte rectangular aquí y la parte redonda acá y se abría se abría de esta manera tan pronto se abría de esta manera el arco vestibular llevaba esta platina severamente pero con alguna elasticidad porque era muy largo hacia abajo para producir la excitación de estos bordes incisales ante la ausencia ante la no presencia de estos incisivos superiores y esto terminó produciendo demostrando que realmente no era tan necesario que estuvieran los incisivos superiores y que podríamos pensar en un aparato monomaxilar apoyado en las platinas de Cervera en el equiplán de Pedro Planas en los planos posteriores de Pietro Braco el italiano Pietro Braco no aclara buscaba básicamente producir una excitación de los bordes incisal este es Braco no tendría por qué estar en esta presentación aquí este es Pedro Planas que trabajó en Barcelona al mismo tiempo este habló de piezoelectricidad Cervera habló de electrólisis galvanostásica este es el maestro Cervera en el hospital en un hospital en Roma y este es el aparato el primer aparato que existió el jumping device y el saltador de mordida después evolucionó a plano de Hots Roll Hots en 1960 en Alemania en 1930 perdón y básicamente Planas trabajó el equiplán lo metió en una pipa en una cachimba en algo para fumar tabaco donde lo soldó y lo metía y finalmente los fumadores llegaban a eso este es el pero esto evolucionó a Pamed proprioceptivo en América y este es el Pamed Pamed proprioceptivo esto son unas platinas de acero de acero inoxidable que van a producir un contacto para que se coloquen los incisivos inferiores de hecho en las investigaciones y en los experimentos que hicimos aunque el Pamed nació básicamente para tratar niños se puso se metió también en una platina en una placa en una placa plástica se metió el Pamed como un excitador para tratar no los pacientes de bruxismo sino los pacientes con atrapamiento que me parecía que no debían ser tratados con la simple placa de bruxismo sino que debería esperarse alguna respuesta vertical de desatrapamiento ahora yo sé que para muchos de nosotros suena extraño que pensemos en hacer crecer el proceso albolar a los 20, 50, 60 años pero efectivamente este aparato esta platina de acero a esa edad adulta produce una excitación tal que hace crecer los procesos albolar posteriores en pacientes adultos es esto este es un Pamed proprioceptivo no el que estamos no el que estoy presentando como un aparato de ortopedia para producir excitación de los bordes incisales y hacer crecer una mandíbula y dinamizarla pero que también aplicaba también aplica para para pacientes adultos ahora en el curso en el seminario taller este año hablaremos de la construcción del Pamed porque el Pamed tiene algunas algunos condicionamientos especiales que no son fáciles de manejar de hecho la construcción no es fácil porque en la construcción tenemos que pensar en la nivelación qué nivel horizontal qué nivel tiene este hablemos de la nivelación del plano incisal del plano incisal yo no sé si el término plano incisal me lo permiten pero alude meramente la linealidad lateral de esos bordes incisales entonces hay que pensar en cómo nivelar esto durante la construcción en el curso en el seminario taller mostraremos cómo se nivelan para poder construir y cerrar el articulador el día que se está construyendo cómo es que se va a poner cómo es que se va a poner nivelado este aparato en el arco superior que es donde va a ir en la placa superior recordemos que pertenece a la ortopediodoncia unos aparatos monomaxilares de ortopedia inductiva entonces cómo es que se va a poner cómo es que vamos a cerrar el articulador para que quede embebido en el acrílico y nivelado sobre todo embebido y nivelado si alguien pusiera este plano este plano este pamed proprioceptivo plano anterior metálico lo pusiera desnivelado es posible que logre alguna excitación pero va a ser unas desviaciones de la mandíbula peligrosas ahora esto no se puede hacer a la ligera porque es un aparato que se debe usar solo una hora diaria la primera semana de su uso y hay que nivelar primero que todo el plano incisal eso lo explicaremos allá nivelar el plano incisal para llevar al paciente a pasar a usar el aparato y a caminar 10 minutos del día en terreno plano con él y llegar a un estado óptimo esto no se puede usar de cualquier manera para que tengamos cuidado enseñaremos la nivelación existen diferentes maneras de nivelación cómo es que lo vamos a nivelar esto es un un cubreobjetos un vidriecillo cubreobjetos con el que se nivelará la orientación de ese plano incisal de ese pamed proprioceptivo habrá que hacer algunos desgastes en determinados momentos para no producir un estímulo a una premaxila protruida y protruirla más porque el aparato por su sola presencia en boca va a adelantar la premaxila lo que le va muy bien a los pacientes división 2 en ocasiones habrá que poner por dentro de él por debajo de él algunos elementos que produzcan una mayor excitación dental ortodónsica y que seguramente respuesta ortopédica que nos haga estímulos muy leves esto es un muelle compacto triple brazo en calibre 24 un elemento que por su sola presencia en boca produce desarrollo hacia adelante esto no compite siquiera con los resortes que hemos usado toda la vida sino que es un concepto de excitación importante de desarrollo ortopédico de la premaxila entonces es importante que hoy entendamos en ese desarrollo hacia adelante que definitivamente todas nuestras terapéuticas están buscando una oclusión estable no importa si adelante o atrás pero una oclusión estable y que podría ser mejor una oclusión estable adelante ahora es tan simple construir una oclusión estable atrás como adelante entonces discutiremos todo esto hablaremos de de estas vías aéreas hablaremos de por qué finalmente es mejor pensar en hacer desarrollo hacia adelante y no quedarnos anclados en ese mismo desarrollo estable hacia atrás que es me avergüenza a veces decirlo pero que es el día a día de nuestras técnicas ortopédicas y ortodónsicas pensar en un punto más atrás aquí hay que pensar en un punto más adelante y un punto más adelante y unas mejores vías aéreas para para huirle un poco a la epidemia que se avecina de la amnea obstructiva del sueño que será una enfermedad del presente siglo que va a ser complicada entonces el PAMED proprioceptivo es esto es esto básicamente enseñaremos entonces esto es un PAMED proprioceptivo fijo para usarse simultáneamente con brackets esto es un PAMED desarrollado por la Casa Leone la producción pues la producción de la platina pero es verdaderamente importante el cambio de postura mandibular de los aparatos bimaxilares como preactivación del método terapéutico ortopédico maxilar o acaso se podría lograr la mudanza de la postura mandibular hacia adelante mediante la corrección de la postura corporal es decir desatrapando la mandíbula sin atrapar y sin bloquear la mandíbula de manera de manera drástica como lo hacen los aparatos bimaxilares esa es la pregunta que les dejo de pronto no es necesario esto es un propulsor de la mandíbula lo voy a mostrar a continuación esto es un propulsor de la mandíbula puesto en el aparato de cervera esto es un propulsor de la mandíbula esto no tiene propulsor de pronto no es necesario estos elementos de pronto la mandíbula con el crecimiento y la dinámica el terigoideo lateral le va a permitir posicionarse adelante por el simple hecho de posarse de esta manera este es uno de los temas que desarrollaremos en el seminario básicamente lo hice para algunos estudiantes que ya están inscritos en los diferentes programas que tenemos en este primer semestre muchas gracias gracias gracias